El Tano Pazman es el hincha de River Plate más famoso del mundo. Con 52 años se convirtió en celebridad de internet gracias a sus improperios y cualquiera hubiera pensado que se olvidarían de él en el correr de los días. Sin embargo, 7 años y 11 millones de reproducciones de YouTube después, su popularidad sigue creciendo. Por eso hoy en Informemes nos preguntamos ¿Qué pasó con el Tano Pazman? Antes de saltar a la fama, Santiago Pazman era un vendedor de imprenta felizmente casado y padre de 5 hijos. Un hombre tranquilo que perdía los estribos cada vez que veía el cuadro de sus amores. Por eso mismo, allá por 2011, su familia decidió grabarlo con una cámara oculta y así mostrarle sus reacciones. Claro que no se jugaba un partido cualquiera, River Plate jugaba la promoción contra Belgrano y en caso de perder quedaría a un paso de bajar una cámara de la B. Falta poco para que me viese partido. ¿Qué pasa? Vamos a registrar todo. Bien, 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 Ferrari, bien. Ahí llega. ¡Dale, Mauro Díaz! ¡Dale, boludo! ¿Qué tenés? ¡Arto, boludo, la pierna! ¡La puta que me parió! 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 ¡No lo puedo creer! ¡La puta que me parió! ¡Cordomés y la re puta madre que te re contra mí parió! ¡Y la re puta madre que te re mí parió! ¡J. López Aguilar! ¡Pasarele y la concha de mi hermana! ¡Y mi viejo que me hice hincha de River! ¡Y la puta que me parió! ¡Carajo! Unos días después, su hija editó las imágenes y armó siete minutos con los mejores fragmentos. La idea era verlo con conocidos, pero como ocurre siempre, un amigo suyo obtuvo el video y lo subió a internet. Bueno, más tarde, cuando ya se hablaba del Tano en todos lados, llamó a su ahora ex amigo y le pidió, con cierta sutileza, que lo bajara. Pero ya era demasiado tarde. El viernes a la mañana era una persona y hoy me encuentro con esto que todo el mundo habla y la verdad que no sé cómo manejarlo. Por suerte, lejos de generarle problemas, su video había hecho reír a todo el mundo, incluso a los hinchas River Plate, que por entonces efectivamente estaban en la B. ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Excelente! ¡Qué aplauso para Altano Pazman! ¡Vamos! Tenemos en nuestro estudio a Altano Pazman, escuchen. Su fama no solo lo llevó de programa en programa, sino que apareció en la novela Graduados, participó de la película de Adrián Suárez, El Fútbol o Yo, y protagonizó publicidades en Argentina y el resto del mundo. Aquí tenemos al Tano Pazman. ¡Con! ¡Es tu hermana! Pero qué jugador tan torpe y poco coordinado en su movimiento. Pasaron los años y hasta el día de hoy la gente lo reconoce. Pese a la fama y las apariciones en los medios, el Tano sigue teniendo la misma vida de antes. Viaja en colectivo y vive en un departamento con su esposa. Eso sí, participa en el programa Más de Dos, que emite Radio Cultura de Buenos Aires. Columnista deportivo, Santiago El Tano Pazman. Muy buenas tardes, ¿cómo le va Pazman? ¿Qué dice usted? Caluroso día. Se viene el agua, dicen, ¿no? Y así dicen, pero estaba pronosticado que a la una de la tarde iba a estar lloviendo y por ahora... Y por supuesto, lo que el tiempo no pudo cambiar es su pasión por River Plate y el cariño con la gente. Le tengo mucha fe a Uruguay. Espero que el campeón sea de Argentina, obviamente. Pero Uruguay tiene muy buena selección, con dos delanteros maravillosos como son Cavani y Suárez. Les mando un abrazo grande. Buen año. ¿Qué es que viene el acento? ¿Lo puedo romper? ¡La c*** de mi madre!